Todo un equipo comprometido y dispuesto para lo que se logró en el debate de la decisión, cada detalle trabajado durante semanas, la adecuación del espacio, la preparación de los periodistas en el estudio de los planes de gobierno para el planteamiento de las preguntas, la producción y metodología del desarrollo del debate, y la dedicación de cada integrante de Enlace Televisión, quienes cada uno desde sus frentes de labores se destacaron por su dedicación en el cumplimiento del logro del objetivo. Un espacio en donde los protagonistas serán los candidatos y sus propuestas, la prioridad para la ciudadanía. Agradecer infinitamente a todo el personal comprometido de Enlace Televisión, fue una semana de largo trabajo desde la construcción de escenografía, desde toda la elaboración del proceso previo a los periodistas, al equipo técnico humano, a Serviproger por el tema del sonido también, y bueno, comprometidos todos con este ejercicio para fortalecer la democracia en Barranca Bermeja. Quedamos, como periodistas, muy complacidos por el éxito de este debate de la decisión. En principios de octubre y a finales de octubre, el debate ya final de la alcaldía con los candidatos, que esperamos sean los mismos, o no se sabe qué pueda pasar si se reduzca el número. Lo importante es que mantienen Enlace Televisión en primer lugar en este tipo de debates. Me parece que en la siguiente ocasión debemos incluir un poquito más de picante, un poquito más de debate, porque estoy segura que si le ponemos un poquito más de picante, va a salir el verdadero yo de cada uno y eso también es interesante. El compromiso continúa ahora con la intención de subirle el nivel al debate la decisión para el próximo 24 de octubre, en donde de nuevo candidatos a la alcaldía se encontrarán en exposición de propuestas, pero también tendrán más tiempo para debatir sus ideas y diferencias en busca de posicionarse como el primero de las opciones para llegar a la alcaldía de Barranca Bermeja. Por su parte, el equipo de Enlace Televisión seguirá asumiendo el compromiso demostrando ser los número uno en eventos y líderes en innovación y organización.